Los transportistas escolares se oponen a la extensión horaria de los alumnos, dado que esta medida perjudicaría muchísimo su rutina de trabajo. Sostienen que tienen horarios muy dispares y que una modificación de media hora o 45 minutos complicaría su desenvolvimiento. Totalmente nos va a perjudicar si llevan a cabo la medida esta que quieren imponer. Vos sabés que a nivel nacional, porque esto va a ser a nivel nacional, nos cayó como un balde de agua fría. Todos los integrantes que estamos dentro de la futura federación, que hoy es Mesa Nacional, dijimos, no puede ser. Estamos saliendo de una crisis, estamos saliendo de deudas, y ahora nos vienen a decir que van a cambiar los horarios, nos matan. Yo no sé de dónde pueden agarrar y decir que van a cambiar de ahora, en el mes de abril, mayo, cuño, cuando sea, los horarios de las escuelas. Es una cosa que realmente no la podemos entender bajo ningún punto. Yo no sé si cuando ellos evalúan la medida, saben de qué transportistas escolares. Porque a mí te digo la verdad, si algo que me duele es que, por ejemplo, especularon que a los docentes les iba a perjudicar, que a los padres que trabajan en los comercios les va a perjudicar. ¿Y los transportistas escolares qué? ¿Nosotros no estamos dentro de la sociedad? Nosotros no somos actores del reparto. Nosotros los transportistas escolares vamos a seguir perjudicados mal. Primero y principal, no nos van a dar los horarios para ingresar los chicos de la tarde. Nosotros tenemos compromisos con los padres de los chicos de la tarde. No lo vamos a poder hacer. Segundo, ¿saben lo del Ministerio de la Educación que entre los chicos de la mañana y la tarde deben limpiar los salones? No lo pueden hacer. ¿Saben de que por la noche hay clases? ¿Saben que si los chicos salen a las seis cuartos de la escuela, acá hay lugares que no se puede ingresar porque son calles oscuras y porque hay un peligro, hay inseguridad, ¿saben eso? Entonces no pueden salir a tirar esta verde y después decir no, pero seguramente que no se va a llevar a cabo. Pero ya me dejaste inquieto. No podés decirme eso. Yo ayer me comuniqué con la gente del Ministerio de Educación. Me dijeron que iban a empezar con las zonas rurales. Y que después de a poquito iban a ver si dentro de la ciudad... No, no, no lo pueden hacer. No, no lo pueden hacer. A nosotros nos van a perjudicar muy mal. Gracias.